Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a ver algunas imágenes del VL Noche Inolvidable para los episodios que vienen. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Y bueno, aquí se los dejo. Como pueden ver, estas son escenas las cuales aún no hemos visto. Una escena a la cual me llamó mucho la atención, amigos, es esta. En la cual creo que es Cherry, si no me equivoco, ¿no? Alguien la está cogiendo del cabello. Al parecer alguien la lastimó a ella. No entiendo por qué, pero es una escena a la cual me llamó mucho la atención. Esta escena hasta ahora no la hemos visto, ¿o me equivoco? Déjenme sus comentarios a ustedes, ¿qué opinan? Otra escena que vemos es esta, donde todos están comiendo. Creo que esta escena sería ya para el episodio final, el episodio 12. Cuando ya todos son felices, ¿no? Cuando ya se aclaran los malentendidos, los cuales tuvieron. Y cuando ya Kamol pues salió del mundo de la mafia. Así que bueno, espera el final de esta hermosa serie Biel. Otra escena que les dejo es esta de la pareja secunda. Así que bueno, ahí veamos cómo se desarrolla su historia. En el canal ya les dije algunos spoilers con respecto a esta pareja. Si aún no la han visto, en la descripción les dejo los links. Y bueno, aquí les dejo más imágenes, las cuales todavía no hemos visto. Así que prepárense porque se nos viene mucho drama con esta serie Biel. Espero que nos den un final bonito, amigos. Un final hermoso de las dos parejas. Así que cuéntenme si están emocionados y qué les parece esta serie Biel. Las están viendo, sí o no. Se las recomiendo mucho para las personas que aún no la han visto. Me encanta a mí esta serie. Me llama mucho la atención. Además, Kamol, amigos. Amo a Kamol, amo a Kamol. Así que bueno. Así que bueno, esperar, esperar. Y ustedes cuéntenme qué opinan con respecto a estas imágenes. En qué momento las veremos. ¿Será que las veamos ya en el próximo episodio? ¿Cómo terminará pues el personaje villano? Que sería pues Danil, ¿no? En la serie Biel, este personaje Danil nos va a dar muchos dolores de cabeza en los próximos episodios. ¿Y qué pasó con Cherry? ¿Por qué estar así? Déjenme sus comentarios. ¿Ustedes qué opinan? Ahora sí, terminamos. Por favor, si le gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. Si es que desean ustedes, por ahí me pueden seguir. No se olviden por favor de compartir el video. Y cuéntenme cuáles son sus teorías. ¿Cómo creen que sea el final de esta serie Biel? Terminamos. Bye, bye. Cuídense mucho.